El desayuno es 5, ¿no? Es de 7 a 10. ¿Y me lo puede servir en la habitación también? Sí, cómo no. Será un placer. Corte. Bueno, ya se sabe que en el fondo él siempre quiso conquistar a Maesa, pero no pudo. ¿La querés? ¡Ojo! Vení a buscarla. Acción. Eso, el que sale ahí. Perfecto, sería eso. Acción. Acción. Corte. Bueno, ya no sale bonito. En el fondo yo creo que a ella le cae bien, él. Pero bueno, tener esa actitud tan chiquilín y tan infantil no lo puede aceptar. Corte. Ahí echas muy bien, chicos. Eso se va a ir viendo a lo largo de toda la película y la pregunta es, ¿lo aceptará o no? Lo aceptará. Gracias. Gracias. Gracias.